Ese tema se lo vamos a dejar muy inesencial, nada más y nada menos faltó la organización Sancuritas Plus, el día de hoy es su gran aniversario Vamos a empezar a bailar esa noche, que todo mundo agarra a su pareja Así bailamos, primer gran aniversario, la organización Sancuritas Plus Esa noche al estilo de Toluguita la Bella, al estilo de Armando Morales Y todo el movimiento llamado, yema ya, yema ya, yema ya, yema ya Ahora sí, que todo mundo baile Póngale sabor, póngale sabor dice Salón Así con rime Ándele, Monsai, ¿dónde estás, Monsai? Dale Ya llegaron los niños, se rula Bailan como puedas, como siempre Y dice Así con sábado esa noche Dale, 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 dale Se cañía o hombre Hermanos Si va a cañar beds Dale, dale, dale Dale, 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 dale Al estilo de Armando Morales Y todo el movimiento llamado ¡Quema ya! ¡Quema ya! ¡Quema ya! ¡Saúl! ¡Vivo! Esa noche en las famosas zarigüeyas Ya presentes son ¡Dale con sabor! ¡Que suene! ¡Venga así que suene! ¡Alguien en el staff de este lado por favor! ¡Dale! ¡Pásame el celular! ¡El celular! ¡Dale! Objetos manjateros en famoso mar Siempre con sus seños bien perrones Así de corazón Ya llegó la famosa Yuliet La chica ayer El sonido llame Desde el barrio oscuro La banda es a Bartolino de Progreso Siempre y para siempre Siempre y para siempre La banda es la parte de mujeres De esta sucia y de mis saberes Esta sucia y colón y vela Bien se baila Así le ponemos sabor a esta noche Bien se baila Dice Todos pichas Es firmes locos Porque me ha llegado Porque ellos son simplemente ¡Otra cosa! Todos pichas magos Es firmes locos La niña es fascinación El dueño y madre en el Y famosos gozos como siempre Venga para el hermoso señor El famoso polis El famoso coño Y toma la banda Sao Y Rivo Para los que pensaron que ni vamos a venir Ya se han penado porque ya somos aquí La organización Mario Tepes Junior La banda de San Nicolás Guatepec Ya presente Y suene que suene Sao ¡Que mayor! Llegó la organización Ray Midas Venga para una hermosa jazz Siempre y para siempre La banda es la parte de mujeres Bien se baila Bien se baila Bien se baila Está la banda borracha de Tlacomundo Esta noche nos acompaña La banda borracha Si señor Así saludo bien perro De la moza ardilla Esa es la capital de Altuga, Toluca Toluca Records Buenos independientes en la zona Y así nos vemos Esta noche orgullosamente como siempre Sabón Venga el sabor, venga el sabor Armando Morales Al estilo El más perro de sonido acá Ya llegó Vengan para los famosos sonidos De la organización Sesativos del sabor Siempre y para siempre Con su sello bien perro Así de corazón Andenas Moroquito ¿Dónde estás? Llegaron los primos sanideros El famoso anda ahí Siempre con su sello bien perro Que bien se baila Que bien se baila Que bien se baila Que bien se baila Pángale sabor Venga para el famoso ping pong Que bien se baila Y de la acecomanía Siempre con su sello bien perro Así de corazón Dale Pángale sabor Venga para los niños en luna El famoso Presa Alessio Armando Morales Conociado Venga para los niños en luna Conoceme y los Andes El final Primos Hernández como siempre Puro Yemaya